Música Queridos hermanos y hermanas, creo que todos los que estamos aquí estamos llenos de alegría. El año pasado nos hubiera gustado tener esta celebración así. No hemos salido todavía de la pandemia, pero agradecemos a cada uno su presencia y a los que nos están sintonizando por los distintos medios. Ya he dado la bienvenida a las autoridades civiles y militares, pero también hay una autoridad que nos acompaña aquí y es el administrador diosesano del ordinariato militar, el padre Francisco. Un aplauso para él, por favor. Y con él comienzo a presentar a otros sacerdotes que han venido. El Papa Francisco nos está hablando mucho en este tiempo de sinodalidad. Sínodo es caminar juntos. Y se nos ocurría que dentro de esta conciencia diosesana que siempre vamos construyendo y queremos construir, invitar sacerdotes que, aunque no trabajan en Chalatenango, pero que son originarios de Chalatenango. Quiero disculpar en este caso al padre Raimundo Brizuela, que todos lo conocemos, pero como le dio COVID y todavía está en recuperación, no se pudo hacer presente. Pero es una gozada que... Y me están diciendo que Monseñor Morao acaba de llegar, así que ¿por dónde anda Monseñor Morao? Él quería quedarse, dijo, en la última silla. Pero quien lo tenga por ahí, lo hace pasar, por favor, porque esta es su casa. Bueno, un aplauso a Monseñor Morao. Entonces les decía que es una alegría. Les voy a presentar a sacerdotes, algunos tal vez no lo conocen, pero que son sacerdotes chalatecos. En su mayoría están trabajando en su Salvador. Hoy es de lujo esta celebración, porque nos acompaña nada más ni nada menos que el Padre Benito de Jesús Tobar. Póngase pie. Originario de San José de la Flores. Aplausos. También está con nosotros el Padre Benito Tobar. Está de párroco en Nuestra Señora de Monserrat. Allá es párroco. El Padre Ascensión Quijada López. Ahí lo tenemos. Un aplauso. Está de párroco en Nuestra Señora de Candelaria, en San Martín. Está también alguien muy conocido y querido, como todos ellos. El Padre Samuelito, le decimos. Pero es el Padre Samuel de Jesús Rivera Guardado. Allá lo tenemos. Aplausos. Está de párroco en Nuestra Señora del Rosario de Fátima, Colonia La Rábida. Y hay un personaje también que aquí en Chalatenango ha sido legendario. Yo desde niño lo recuerdo. El Padre Efraín López Núñez. Párroco en Opico actualmente. Aplausos. Con el Padre Efraín trabaja otro sacerdote chalateco, venerable también, el Padre Gonzalito. ¿Por dónde está Gonzalito? Aquí tenemos al Padre José Gonzalo López. Aplausos. Que está de párroco en Ciudad Delgado. Ahí lo tenemos. También el Padre Juan Humberto Ayala. ¿Ha venido el Padre Juan Humberto? Aquí lo tenemos. Aplausos. Trabaja en Sonsonate, en la Catedral Santísima Trinidad. También el Padre Salomón Pérez Zelaya. ¿Ha venido? Acá lo tenemos. Un aplauso para él. De párroco en San José La Flores, en Tonacatepeque. Y luego, no lo he visto, pero no sé si andará, el Padre Luis Alonso Cotto Flores. Ya vino, Padre Luis Cotto. Ya vino. ¿Por dónde está el Padre Luis Cotto? Aquí lo tenemos. Un aplauso para él. Está de párroco en la parroquia San Juan Bautista de Cojutepeque. Bueno, esos son. Y ha venido también otro Padre que lo vamos a hacer, Chalateco Noris Causa. El Padre Mario, que es un somasco. Póngase de pie, Padre Mario, por favor. Bueno. Ok. Bueno. Y ahora sí comenzamos la homilía. Queridos hermanos y hermanas, nosotros en Chalatenango celebramos el nacimiento de San Juan Bautista. Yo hoy me voy a referir solo al nacimiento, porque algunas veces cuando hablamos de San Juan Bautista, le prestamos poca atención al nacimiento y apenas está naciendo el niño y ya lo queremos estar celebrando su martillo. Hoy vamos a hablar del nacimiento de San Juan Bautista. Hoy nos centraremos en la ternura de un nacimiento. Primero, déjenme contarles cómo era todo el ritual de los nacimientos en la Biblia, en el pueblo del Señor, en el pueblo de Jesús. Primero, cuando una mujer estaba embarazada, era la alegría, ya lo sabemos. En el antiguo Israel, si una pareja no tenía hijos, se miraba de una forma extraña, como una maldición. Y siempre se decía que la mujer era el estéril. Pero hoy sabemos, ¿verdad?, con tantas cosas, que a saber cómo sería el asunto, pero al menos la Biblia eso relata. Pues bien, cuando ya la mujer estaba a luz, se preparaba, perdón, cuando la mujer estaba embarazada, se preparaba para dar la luz. Y cuando llegaba el momento del parto, ni un hombre podía estar presente. Ningún hombre en la Biblia, o de todo lo que es la historia de Israel, podía estar presente en el momento del parto. Y había un oficio que era muy apreciado en todos los tiempos de la Biblia, y es el oficio de partera. Muchos de los que estamos aquí todavía nacimos con partera. Yo recuerdo que cuando era cipote, yo también nací con una partera, a la niña Emilia, que era la partera que le ayudaba a mi mamá. Yo de niño oía que le decían, yo no entendía nada, ¿verdad? Doña Emilia, apúrese que ya la fulana reventó la fuente. Yo no sabía qué era, ¿verdad? Pero ya sabemos qué es. Entonces, el oficio de partera era un oficio, pero muy bien valorado en el antiguo Israel. La forma como daban a luz las mujeres era un poco distinta aquí, siempre que una cama. Allá era otro ritual, prácticamente casi que daban a luz de pie. Luego, después, cuando ya el niño había nacido, las parteras y el grupo de mujeres que le acompañaban, aseaban a todo el niño, y después de que había nacido ya el niño, lo frotaban con sal, porque, según ellos, la sal hacía que la piel del niño fuera más saludable. Y después que el niño ya lo habían frotado con sal, porque le untaban sal en todo su cuerpecito, había un rito que a nosotros nos parece un poco extraño, y es que habían unas tiras de tela con la cual le envolvían los pies, las piernas, todo el cuerpo del niño era envuelto en unas tiritas, como unas fajitas de tela, porque tenían también la creencia que eso hacía que el cuerpecito del recién nacido estuviera más fuerte. Por ejemplo, cuando ustedes lean Lucas 2.7, que la Virgen dio a luz, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre. Ese envolver el pañale no es solamente que lo envolvió en la mantilla, sino que le hacían a los niños recién nacidos todo ese ritual, y hasta la cabecita, le dejaban la carita para que respirara y para que el papá lo conociera. Finalmente, después que habían hecho todo el aseo, el papá nervioso, no habían cigarros, como muchos se ponen a fumar en esos tiempos, ni nada de eso, el papá nervioso porque no sabía todavía, no había ultrasonido, ni todo eso, y no sabía que él ya había nacido, pero le mostraban al niño hasta que ya lo tenían bien preparado. Y ya cuando estaba el niño bien listo, preparado, se lo llevaban al papá, y la comadrona o alguna de las mujeres le decía, fulano, te ha nacido un varón, fulano, te ha nacido una niña. Jeremías nos recuerda un poco eso. Jeremías, como andaba en sus noches oscuras, nos dice que, maldito el que le dio la noticia a mi padre, te ha nacido un hijo dándole un alegrón. Jeremías, como todos sabemos, vivía su noche oscura. Pero ese era todo el ritual. Ningún hombre podría estar presente. Luego que el niño nacido, bueno, la comadrona que atendía, la forma de dar a luz era distinta a como ahora se hace. Luego, después de nacido el niño, lo vaciaban, lo frotaban con sal y lo envolvían, casi como una momia, ¿verdad? Así los envolvían. Después la madre lo amamantaba y tomaban leche los niños de dos a tres años. Pero como en aquel tiempo los partos eran tan comunes, algunas veces algunos niños, yo he oído esas historias también, que otras mujeres le daban de amamantar también. También ha sucedido aquí en nuestros cantones. Y a los ocho días tenía el rito de la circuncisión, cuando eran varones. Y la circuncisión era para nosotros como el bautismo, porque ese día se le imponía el nombre al niño. Y lo que el nombre se decía en el día de la circuncisión, ese nombre iba a llevar de por vida el niño. Como nosotros también, el día del bautismo, ¿qué nombre han elegido para este niño y para esta niña? Así, a nivel general, eran los nacimientos. Luego, hay que decir también que Juan el Bautista, nuestro patrono, era primogénito. La pobre Isabel, ya bien mayor, como ustedes bien saben, pero tuvieron que hacer también el rescate que San José y la Virgen hicieron. No aparece en la Biblia, pero va a ser primogénito nuestro patrono, según la ley de aquel tiempo, tenía que ser rescatado. Entonces, esto es como el panorama general de cómo eran los nacimientos en el antiguo Israel. No había, ¿verdad?, el ultrasonido y todo lo que hoy tenemos. No había aquellos controles que hoy se tienen, pero así era. Vámonos al anuncio del nacimiento. El nombre Zacarías significa Dios se acordó de mí. Si alguno se llama Zacarías aquí, significa Dios se acordó de mí. E Isabel consagrada a Dios. Llamativo el caso que Zacarías, nuestro abuelito podríamos decir, porque Juan Bautista es nuestro patrono, le visita el mismo ángel que le visita a la Virgen Santísima, el ángel Gabriel. Y después, el ángel le dice a Zacarías, que le va a nacer un niño que te llenará de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. El nacimiento de Juan el Bautista, a veces solo nos quedamos, hayan los caminos del Señor, pero Juan Bautista fue motivo de alegría, su nacimiento para todos y todos los que querían seguir el camino del Señor. La misión de Juan el Bautista, como lo sabemos, será también preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Así se lo dice el ángel a Zacarías, Lucas 1.17. La misión de Zacarías será esa, preparar un pueblo bien dispuesto. Y el papá de Juan Bautista, como bien sabemos, era Zacarías. Y Zacarías pertenecía a la tribu sacerdotal. Por lo tanto, nuestro profeta, si él hubiera querido, hubiera sido ser sacerdote, hubiera podido ser sacerdote, pero el Espíritu del Señor le movió a la profecía. Así de claro. Y Zacarías, como ya bien sabemos, quedará mudo hasta el día de la circuncisión del niño. Ahora, vámonos a otro escenario. La Santísima Virgen va a visitar a su parienta Isabel, como ya bien nosotros sabemos. La Virgen vivía en Galilea. Galilea en Tierra Santa es como lo que es nuestro Chalatenango, en la zona norte, en contacto con otros pueblos vecinos. Y lo que sería Judea, sería como ir a San Salvador, por decirlo de alguna manera así. Entonces, la Virgen va a dejar su pueblo y se va a ir a atender a Isabel, como sabemos, tres meses. En cuanto ella es visitada por Isabel, pues resulta que hubo una gran alegría en aquella casa. La Virgen llegó y le dijo, pues, a Isabel, Shalom, que es el saludo de los hebreos. Isabel se llenó de gozo en el Espíritu Santo y le dijo a María, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Apenas he oído tu voz, el niño ha saltado de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y la Virgen se va a quedar tres meses con Isabel. Si desde el primer día hubo alegría, ¿cómo habrán sido esos tres meses? En que estuvo la Virgen con Isabel. Cada uno, dependiendo el gremio al que pertenezca, de eso habla. Cuando nosotros los sacerdotes nos reunimos, que la pastoral, que este alegría, que este problema, aquí y allá. Los policías y los militares, supongo que hablarán también de los temas de seguridad y temas propios de su jerga militar. Y cada uno, dependiendo en lo que trabaje o a lo que se dedica, de eso pasa hablando con sus colegas. La Virgen Santísima está encinta. Isabel está encinta. ¿De qué hablarán las mujeres embarazadas? Pues yo creo, ¿verdad? Que del niño, de que cómo te sentís. ¿Te ha pegado patadita? ¿No te ha pegado patadita? ¿Ya le preparaste la ropita y cosas así por el estilo? Supongo yo que de eso hablan. Así que la Virgen Santísima e Isabel habrán hablado mucho acerca de esto. La Virgen, pues, dicen algunos bromeando, es como que le va a hacer también el baby shower, como dicen hoy, ¿verdad? Le va a hacer el baby shower a Isabel y se va a estar tres meses atendiéndola, sirviéndola. No piensen ustedes en eso, que hubo unos evangelios apócrifos que decían que la Virgen, unos ángeles la atendían y que le lavaban la ropa y que le cocinaban. ¿Qué va a hacer la Virgen Santísima? Era una mujer de pueblo, una mujer de trabajo, lejos de la Virgen de estar pensando todas esas cuestiones que son pura fantasía. La Virgen fue una mujer que fue a ayudar a su parienta Isabel, que se puso a hacer caridad. Y en aquella casa, pues, un río de vida corre. Isabel, ancianita ya, pensando en el nacimiento de su hijo, Juan Bautista, que a ver cómo le iba aquí y allá. Y María, las dos inexpertas en este arte de dar a luz, pero allí estuvieron. Y la Virgen se queda hasta el nacimiento del niño Jesús. Pocos personajes podrán decir en la historia que la Virgen estuvo en su nacimiento y que la Virgen lo chineó. No piensen ustedes que la Virgen no habrá chineado a Juan el Bautista. La Virgen Santísima lo habrá arrullado. Y pocas personas como nuestro patrono podrán decir, yo tuve de niñera, por decirlo, al menos unos días, a la Santísima Virgen María. Miren qué cosas. Este patrono nuestro, cuando nació, ahí estuvo la Virgen, la Virgen habrá ayudado a searlo, a envolverlo, lo habrá chineado, le habrá cantado un canto en hebreo y todo lo que las mujeres hacen con los niños. Eso es hermoso, recuperar esa ternura, como nos dice mucho nuestro amado Papa Francisco, devolver a la ternura. La Virgen se queda tres meses en un diálogo profundo con Isabel. Y ahí Juan el Bautista presente también en el vientre de Isabel y Jesús en el vientre de la Santísima Virgen María. ¿Se habrán comunicado o no se habrán comunicado? Los dos niños se alegraron, los dos, creo yo. Si Juan el Bautista saltó en el vientre de María, yo creo que también Jesús le habrá pegado sus pataditas a la Santísima Virgen María. De tal manera que la casa de Isabel se convierte en una iglesia, en una iglesia doméstica, en un santuario. Miren qué hermoso, ahí está la Virgen, está Jesús, está Santa Isabel, San Juan Bautista, Zacarías, etc. Aquello es un verdadero templo del Señor, la primera iglesia. Luego, si vamos ya al momento también de la circuncisión, es bueno recordar la misión de Juan el Bautista. Juan es su nombre. El nombre Juan, levanten la mano, ¿cuántos Juan hay acá? Levanten la mano los que se llaman Juan. Ustedes, significa su nombre, el que es fiel a Dios. Y las Juanas, las que son fieles a Dios. Levántenme la mano las Juanas, pues, porque solo dije, hay un montón, ¿verdad? Las que son fieles a Dios. Eso significa. Juan también vivía en la montaña, nació en la montaña, pero el Señor se lo llevó al desierto. Eso es como que hubiéramos nacido en el Pital y resulta que el Señor nos llevara a San Miguel, ¿verdad? un cambio bien rotundo. Pero ahí va Juan el Bautista. Y su misión, y será la misión, ojalá, de todos los chalatecos y chalatecas, será preparar los corazones para la llegada de Jesús. Qué bonito, queridos hermanos, cuando vamos por la vida, anunciando la palabra de Dios, cuando vamos anunciando el Evangelio, y vamos preparando para los demás la llegada del Señor. Ojalá que todos nos preocupáramos, y eso es ser evangelizadores, precisamente, ir preparando los corazones para la llegada del Señor. Juan anunciaba al que iba a venir, por decirlo de alguna manera, en un ambiente así de cura, y perdónenme la expresión, como que Juan era la liturgia penitencial antes de que llegara la solemnidad. Porque Juan, la finalidad era que todo ese pueblo de Israel, para cuando ya Jesús comenzara a predicar, estuviera bien dispuesto. Logró el cometido Juan el Bautista, con algunos. Logró Jesús convertir a todos en su ministerio, algunos. Nunca hay que confiar en cuando algo es masivo, cuando algo es que todo mundo anda en esto, en lo otro, porque eso no es real. La verdad es que Juan el Bautista no tuvo todo el éxito que debió tener, y nuestro Señor Jesucristo tampoco tuvo el éxito que de nuestro Señor Jesús, tampoco. Eso de las masas y masas y masas, es sumamente engañoso, y es algo bueno que lo vayamos siempre entendiendo. Y nosotros como católicos, incluso, a la hora de evangelizar, nunca debe de ser, porque nos están ganando los evangélicos. Yo pobrecito, si alguno quiere evangelizar solamente porque muchos están haciendo evangélicos, tú tienes que evangelizar porque el Señor ha tocado tu corazón, y porque tú quieres transmitir la alegría de Dios. Pero el Señor resiste, como decía Gandhi, que lo peor que nosotros hacemos los cristianos con Jesucristo es hacerle propaganda. Y el Señor no quiere la propaganda ni el populismo. El Señor quiere corazones verdaderamente convertidos. Pero esa es la tarea nuestra, y Juan el Bautista, como les decía, le tocaba hacer como cuando vamos a tener la Pascua, que en la cuaresma estamos haciendo muchas liturgias penitenciales, preparar el pueblo para la llegada del Señor. Y esa es una de nuestras misiones también, seguir preparando el arrepentimiento, el perdón de los pecados. Juan el Bautista nos anunciaba, pues, ese arrepentimiento y la conversión para que llegara Jesús. Y hay una cosa que la debemos entender siempre de la mano de nuestro Patrono, es imposible seguir al Señor si no vamos procurando un camino de conversión. El que se acomoda a su pecado, a su manera de ser, podrá ser muy devoto de Juan el Bautista, pero no ha entendido el camino. Podrá ser muy devoto del Santísimo Sacramento, podrá comulgar todos los días, pero si no vamos procurando el camino de la conversión, del arrepentimiento, de los malos caminos por donde podemos andar, no somos ni discípulos del Señor, ni le estaríamos haciendo caso a nuestro Patrono de ninguna manera también. Pues, porque Juan nos recuerda que no se puede seguir al Señor sin conversión. Una de las cosas que yo pienso, ya que hay tanta ternura en el nacimiento de Juan el Bautista, en el nacimiento también de nuestro Señor Jesucristo, y ya que nosotros somos la diócesis de San Juan Bautista, y que propiamente celebramos el nacimiento de Juan el Bautista, no estaría mal que en las parroquias, en nuestra diócesis, tuviéramos una pastoral también de las embarazadas, una pastoral de los recién nacidos, una pastoral que atendiera estas realidades, ya que Juan el Bautista, qué hermoso que la Virgen Santísima estuvo para atenderle. Ojalá todas las parroquias nos motiváramos, y de ahora en adelante, la pastoral a las mujeres que están gestando, la pastoral de los prenatales, neonatales, fuera una de nuestras preocupaciones, porque es una vertiente que podemos sacar también de todo esto que vivió nuestro patrono San Juan el Bautista, y lo pongamos en sintonía con la Virgen Santísima que fue a atender a su parienta y al niño Jesús. Finalmente, para no cansarles, hoy le podríamos llamar a esta fiesta la fiesta de los chalatecos, la fiesta religiosa, da identidad a todos, el sentido de pertenencia. Yo estoy seguro que hoy muchos que no son chalatecos y si tienen el espacio están sintonizando esta eucaristía en cualquier parte del mundo, porque la fiesta patronal nos da identidad y nosotros estos valores nunca hay que perderlos y gracias a Dios desde que ya va a ser un año más o menos que hubo la reapertura por donde hemos estado celebrando fiestas patronales, la gente siempre ha dicho que aunque no han habido ruedas, muchos dicen y todo ese bulla que muchas veces se hace gracias a Dios porque hemos podido recuperar la fiesta religiosa y aquí en la catedral en estos días también podemos decir lo mismo ha habido una novena preciosísima, todo mundo ha estado contento y más que contento por estar ahí sus cosas superficiales porque hubo cervezas que se yo que no han habido gracias a Dios porque hemos estado celebrando algo espiritual y todas las actividades que hemos tenido nos han elevado el espíritu así que esta fiesta cada día la debemos de desarrollar más en todas las parroquias este año se mandó un póster de San Juan Bautista sin su párroco todavía no lo han marcado ustedes apúrenlo verdad o le dan el pistillo para que lo manda a enmarcar también verdad y se han mandado a hacer oraciones de San Juan Bautista para que en todas las casas se rece a San Juan en la intercesión de San Juan Bautista porque queremos que esta devoción no se quede solamente como algo de chalate centro sino que esta identidad diosesana en torno a nuestro pastor llegue a todos lados esto nos tiene que llevar a celebrar nuestra fraternidad el proyecto de Jesús y aquí lo hemos dicho muchas veces con esto voy a ir terminando no se me preocupen es que todos vivamos como hermanos el Papa Francisco el 3 de octubre del año pasado firmó en la tumba de San Francisco de Asís un hermoso documento que se llama Fratelli Tutti que todos seamos hermanos y el Papa nos pide que lo que más tenemos que procurar hoy es tener signos de fraternidad signos de comunión signos que nos hagan celebrar que todos somos hijos de Dios que triste es cuando nos ofendemos cuando pasamos ofendiendo o en las redes sociales uno mira unas noticias y que terrible todo lo que se dice ahí a mi digo yo verdad no me gusta pero parece que te van a dar un Oscar al que diga la peor ofensa ese no es el camino cristiano el camino cristiano y nos lo enseña mucho el Señor y el Papa Francisco es que todos nos miremos como verdaderamente somos como hermanos que el otro a nivel religioso piense distinto que tú ese no por eso es tu enemigo si el otro a nivel de fútbol piensa distinto que tú ese no es tu enemigo porque esté apoyando al equipo que tú no apoyas y a nivel político también hay que decirlo en este país aunque tú no pienses como piensa el otro cada uno merece respeto y la opinión de cada uno a nivel político religioso lo que sea merece respeto no te tienen que ofender porque tú pienses distinto o porque no vayas en esta línea o en la otra porque al final lo que queda de todo esto es que todos somos hermanos que todos somos hijos de Dios y que este país no necesita a todos no necesita solamente a unos sino que nos necesita a todos y ahora si termino que nadie se quede hoy sin rezar la oración a San Juan Bautista y lo otro tal vez más agradable que nadie se quede sin su bocadito de San Juan ya saben bocadito de San Juan es la quesadilla verdad ojalá que hoy pues es algo de nuestra identidad como chalatecos que en estos días en todas las casas se coman quesadillas es el famoso bocadito de San Juan si alguien no tiene pero tiene bastante pues que le comparta al que no tiene pero es la fiesta de nuestra identidad felicidades a cada uno de ustedes queridos hermanos en esta fiesta gracias a todos ¡Gracias!